Durante la noche del martes 21 de mayo, el Consejo Municipal de Pérez Celedón escogió a los dos representantes de la sociedad civil ante la Comisión de Plan Regulador. Llegaron 24 currículos de los cuales solo dos recibieron apoyo. Se trata de José Barrantes Acosta, quien obtuvo 7 votos, y Juliana Hidalgo Básquet, quien obtuvo 9 votos. Compañeros y compañeras, yo quiero hacer un llamado. Esto del nombramiento de las comisiones es potestad de la presidencia. O sea, yo pude haberlo hecho a dedo. Pero, un momento, don Josué, por favor, un momento. Para hacerlo de forma democrática, como son 24 currículums, se complicaba mucho hacer una votación abierta, porque iba a haber confusión. Entonces, lo mejor era que se hiciera una votación cerrada. Yo les pido que confíen en el criterio de los regidores y regidoras. Que hacen su trabajo de forma... Por favor, por favor... Se dan cinco minutos de receso, gracias. Esto generó molestia en los presentes, pues pretendían, sobre todo, que uno de sus dirigentes, Josué Ceciliano, formara parte, y quien, además, entregó su currículum. Precisamente, la presidenta municipal hizo lectura de las 24 personas que enviaron su currículum. Con mucho gusto, se la leo, claro. Dice Alejandro Acevedo, Andrés Marín Jiménez, Carlos Villalobos, Dalila Vargas, Diana Juan Salzona, Gustavo Flores, Helen Quiroz Víquez, José Barrante Acosta, José Luis Orozco Pérez, José Osvaldo Castro, José Pablo Alfaro Martínez, José Ceciliano Rivera, Julio Arce, Lindberg, Hidalgo, Luis Roberto Díaz Elizondo, María Escartín, Mauren Valverde, Milton Badilla, Nicole Alpizar, Rafael Retana, Estefany Valverde, Wendy Navarro, Abarca, Juliana Hidalgo, Vázquez, Oscar Gerardo, Elizondo Gamboa. Principal 0032024, el 21 de mayo, a las 7 y 13 minutos. A las 7 y 13 minutos. A las 7 y 13 minutos. Asimismo, el alcalde dio a conocer a los representantes de la municipalidad para formar parte. Se trata a los funcionarios Wendy Esquivel y Arón Mesén. Estos cuatro nombres se suman a los regidores que fueron nombrados en la Comisión Especial de Plan Regulador, que son José Calderón del Partido Nuestro Pueblo, Andrea Herrera del Partido Frente Amplio, y Carlos Zúñiga del Partido Unidad Social Cristiana. Gracias. 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 Gracias.